Hola a todos, bienvenidos a mi canal Randy Saves y en el día de hoy les voy a presentar mi segunda compra en la tienda que hice esta semana, pero antes de comenzar como siempre muchas gracias por el apoyo al canal, no olviden darle like a este video, compartan si les gusta y si no se han suscrito yo les invito a suscribirse y presionar la campanita para que yo les informe cada vez que yo subo uno de mis videos. Antes de comenzar un par de puntos que me parecen bastante importantes, mi niña está un poco enferma así que tal vez la escuchen tosiendo, les pido mil disculpas, traté de que se alejara un poquito pero si lo escuchan ahí está, lo segundo es que en este video, en esta transacción no utilicé cupones dobles y fue una ganancia de 9 dólares con 96 centavos y también les quiero mencionar que yo tomé fotografías de los cupones que utilicé para mostrárselos en pantalla, espero que eso les ayude, yo sé que algunos de ustedes quieren ver el cupón como se ve para saber si es el mismo cupón que ustedes tienen, pero de todos modos yo siempre les exhorto a escanear el producto a través de la aplicación de CVS para asegurarse que el cupón que piensan usar está aplicando para los productos. Con eso dicho, ahora sí vamos a comenzar, la primera oferta o compra que hice es de Hallmark. Hallmark no está en precio de oferta ni están dando actual bucks, simplemente lo agarré porque tenía un cupón personalizado. Yo agarré 6 de estas bolsitas que están a 49 centavos cada uno en mi tienda, así que por 6 de ellos fue 2 dólares con 94 centavos. Yo tenía un cupón personalizado de 3 dólares en la compra de 6 productos de Hallmark que aplicó y eso bajó el total a 0, o sea, el cupón se redujo a 2.94 haciendo estas 6 bolsitas completamente gratis. Si ustedes reciben semana a semana cupones de Hallmark, agarren sus bolsitas, agarren sus lazos, agarren lo que ustedes necesiten. Yo sé que algunas personas no quieren agarrar esta bolsita porque no saben qué hacer. Hay varias manualidades que se pueden hacer con estas bolsitas. Aparte, para el Día de San Valentín, para la escuela de mi niña, yo pude poner varias cosas en una de estas bolsitas para cada niño y salió bien. Esto también se puede utilizar para poner almuerzo, o sea, que hay varios usos para estos productos, así que si les llegan cupones que los hacen gratis, asegúrense de agarrarlo. Ahora, un consejo muy importante es que traten de no hacerlo en self-checkout. En mi experiencia, cuando yo compré estas bolsitas, el sistema no lo reconoce y siempre pide a una persona llegar cuando ya yo quiero terminar mi transacción, ya que como no pesa suficiente, pues como que no lo reconoce y tengo que hacerle skip, skip, skip bag. Y también otra cosa es que mi self-checkout no reduce los cupones personalizados. Así que si, como ustedes saben, este cupón personalizado se tuvo que reducir. Si yo lo hubiese hecho en self-checkout en mi tienda, el self-checkout no se reduce, o sea, que no se hubiese aplicado. Así que un consejo allí, por si acaso ustedes compran esto en self-checkout y ven que no se aplica, es por eso, puede ser por eso, puede que ustedes tengan un self-checkout que no permite reducirse. Lo siguiente que agarré y esto lo vi en un blog, en el blog iHeartCVS. Ustedes saben que cuando yo no encuentro una oferta me gusta dar crédito donde lo encontré, así que muchísimas gracias al blog. Ahora, los Crest están a 2 por 6 dólares comprado y te regresan 3 dólares de actual box, límite de 2. Estos específicamente tomen, presten mucha atención a este. Este es el Shark Hall. Este es el de 3.8 onzas. Así se ve en un lado y en el otro lado se ve así. 3.8 onzas. Como mencioné, están 2 por 6 dólares. Así que 6 dólares. Hay un cupón digital de 2 dólares en la compra de Crest Toupage que aplica para uno y luego hay otro cupón de 3 dólares para ciertos pastas de dientes de Crest y este es el único que aplica para la promoción de 2 por 6 dólares. Así que asegúrense, si quieren hacer esta oferta con esos 2 cupones, agarren este producto aquí y como siempre les digo, por favor escaneen antes de llevárselo para asegurarse que aplica. Así que luego de esos 2 cupones, el total bajó a 1 dólar, pero por comprar 2 recibí los 3 dólares de actual box haciéndolo gratis y una ganancia de 2 dólares. Imagínense, súper oferta, súper sencilla. Ahora, yo sé que algunas personas ya utilizaron el cupón de 2 dólares. Si ya utilizaron el cupón de 2 dólares, entonces utilizarían 1 de 3 dólares y les saldría muy bien porque saldría gratis. Yo estaba muy sorprendida. Yo no pensé que en mi tienda iban a tener varios de estos. Yo me llevé 2, como pueden ver, y todavía quedaban como 4 o 5. Así que las personas que saben a dónde yo voy a cuponear, vayan, agarren su pasta de dientes gratis y con ganancia. La siguiente compra que hice, ustedes saben que yo tengo 2 tarjetas, ya expliqué por qué. Y en esta tarjeta decidí hacer la oferta de los Mini Eggs Cadry, que están a 2 por 2 dólares y si compras 1 es 1.29. Así que por 3 de ellos fue 3 dólares con 29 centavos. Yo utilicé el cupón que le está llegando a todos en la aplicación o imprime la maquinita roja de 2 dólares en la compra de 3. Eso bajó el total a 1 dólar 29, pero por comprar 2 productos participantes yo recibí el dólar de actual box haciéndolos 29 centavos. Y muy bien, este específicamente que yo agarré no expira hasta abril del 2023. Esto es buenísimo para poner en las canastitas de Easter o pues como lo que voy a hacer yo comérmelo esta noche. Así que buenísima oferta y súper sencilla que todos pueden hacer porque a todos les llega ese cupón en la aplicación. La siguiente compra que hice fue súper espectacular, súper espectacular. Ok, ustedes saben que los productos de Chic y Bulldog están en promoción que cuando gastas 25 dólares te regresan 10 dólares de actual box. Ahora, antes de continuar el domingo cuando yo revisé mi aplicación y todos los cupones personalizados, yo recibí varios cupones personalizados buenísimos, pero al parecer en el sistema no estaban siendo reconocidos. Ni siquiera cuando escaneaba un producto participante decía que calificaba. Así que yo pensé, bueno, me perdí esa oferta, pero el día de hoy yo revisé y ya están mostrándose productos ciertos cupones. Todavía no, pero estos sí. Decidí agarrar este Chic Intuition. Este es el refill para Chic Intuition. En mi tienda están a 16 dólares con 99 centavos. Luego decidí agarrar este Chic Hydro Sense. Es Double. Viene con dos de ellos. Estos están a 6 dólares con 99 centavos en mi tienda. Y luego para completar, decidí agregar este Chic, que es el más pequeñito. Este es el de, a ver, 2.75 onzas que es el de Skin Intuition. Ahora, el total por todos los productos que le acabo de mencionar de Chic o de Edge fue 26 dólares con 37 centavos. Yo tenía un cupón digital que aplicó para esto. Todos van a tener este cupón digital de 4 dólares. Y luego yo tenía un cupón de 5 dólares menos en la compra de 20 productos de Shave que aplicó. Luego tenía un cupón personalizado de 5 dólares para esto específicamente. Y luego un cupón de 3 dólares también personalizado para esto específicamente. Ahora, la razón por la cual agarré el Edge de 6.99 es porque tenía un cupón, disculpenme niño, porque tenía un cupón de 2 dólares en la compra de 6 Shave Gel de Edge. Y como esto es 6.99 aplicó, y luego tenía otro cupón de 2 dólares en la compra de Edge que aplicó para esto también. Y luego yo tenía un cupón, tenía dos cupones personalizados para Skin Intimate. Y yo pensé que uno iba a reducir 2 dólares y el segundo iba a reducir 39 centavos porque esto estaba a 2.39. Sin embargo, el segundo cupón de Skin Intimate se redujo a 1.60. Queriendo decir que se aplicó tal vez para el Chic. La verdad que no sé para qué se aplicó porque cuando yo escaneé, yo escaneé esto y luego escaneé este y solamente vi el del Edge. Así que la verdad no sé, no sé qué sucedió ahí. Pero todos esos cupones aplicaron, como les mencioné, y eso redujo mi total a pagar por estos tres productos de Chic y de, bueno, de Chic porque el Edge es de Chic, todos estos tres productos a 1 dólar con 77 centavos. Pero como gasté más de 25 dólares, yo recibí 10 dólares de extra bucks. Haciendo esta compra de estos tres productos completamente gratis y una ganancia de 8 dólares con 23 centavos. Imagínense, yo sorprendida, la verdad que cuando me di cuenta que los cupones de Edge y de Skin Intimate sí estaban funcionando, dije, no, tengo que ir a la tienda y hacer esta oferta y mostrárselo para ver si ustedes tienen esos cupones. Yo sé que los cupones personalizados van a variar de cuenta en cuenta. Sin embargo, mi segunda cuenta también recibí varios cupones de Chic. Así que revisen sus cupones de Chic, escaneen, hagan sus calculaciones desde la casa y vayan a agarrar sus productos de Chic completamente gratis e incluso con ganancia. Déjenme y les muestro mi recibo ahora. En este recibo, antes de mostrarse, les voy a decir que yo compré una cervecita, compré adicional cuatro juguetitos para mi niño porque yo me hice un reto. Le dije a mi niña que yo iba a ir a la tienda y solamente iba a demorar 10 minutos, que si yo hacía mi compra menos de 10 minutos, entonces ella me tenía que leer un libro que yo le iba a decir. Pero si no, entonces no quedamos en acuerdo. Yo de verdad pensé que iba, pensé que iba a ser 10 minutos, pero pues imagínense cuántos minutos fue. 14 minutos. Me pasé por 4 minutos, así que les compré dos juguetitos a mi niña y dos juguetitos a mi niña. Ustedes saben que cuando tienen dos niños, hay que comprar para los dos. Y aparte también compré este tissue, papel para soplarse la nariz porque como mencioné, mi niña está un poquito enferma, entonces las alergias las tienen. Así que eso es lo que van a ver ahí. Así que ahí está. Déjenme y les muestro mi recibo, pero pueden ver adicional a lo que les mencioné, todo lo que yo dije y pueden ver todos los cupones que aplicaron. Aparte yo mostré en pantalla los cupones que aplicaron también, pero pueden ver todo allí. Yo no tenía ningún actual box, solamente tenía el 2% que era 10 centavos. Así que pueden ver todos los cupones que aplicaron ahí. Así que sin contar los productos adicionales que les mencioné y que les mostré el recibo, mi total por estos productos que les acabo de mencionar fue 4 dólares con 6 centavos, pero yo recibí un total de 14 dólares de actual box. 10 por la oferta del chic, 3 por la oferta de Cress y 1 dólar por la oferta de los mini eggs de Cadbury. Así que una ganancia de 9 dólares con 96 centavos. Así que buenísima oferta, súper sencilla. Miren, la oferta más sencilla que pueden hacer es la de Cress y pueden encontrar este específicamente. Háganla. Si van a la tienda, búsquenlo. Súper oferta si tienen los cupones y esta otra oferta súper sencilla. Estas dos ofertas son súper sencillas para principiantes o para veteranos como yo, como ustedes. Buenísima oferta allí. Así que también revisen sus cupones de chic y de skin intimate. También recuerden que incluidos en la oferta de chic también están los bulldog. A mí me llegaron cupones de 40% de bulldog, pero no lo decidí utilizar porque pues me salía mejor esta oferta. Pero si ustedes tienen cupones de bulldog, sepan que también están incluidos en la oferta de gasta 25 y te dan 10 dólares. Ahora, quiero recordarles que cuando ustedes tienen cupones de porcentajes, no utilicen extra box para pagar para que se descuente la cantidad máxima. Porque lo que sucede es que si ustedes utilizan extra box, los extra box se van a reducir y luego el porcentaje. Lo cual que si ustedes están haciendo su matemática, la verdad que a veces son centavos y pues se echa a perder ese cupón. Así que ahí está. Yo creo que eso es todo. Yo espero que este video les haya sido de ayuda. Estoy tratando de agarrar sus sugerencias en términos de mostrarles los cupones que utilice y todo eso. Yo sé que algunas personas prefieren que yo vaya a la tienda y se las enseñe, pero la verdad que yo soy bastante tímida y me gusta ir a la tienda y pues salir de una vez. Así que pues esta es una opción y espero que les guste. Recuerden darle like a este video y los veo en el próximo video. Bye bye.